En el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, todos los países invitan a su población a sumar esfuerzos para combatir la ilegalidad y lograr una conciencia colectiva sobre el daño que ocasiona comprar en el mercado negro. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, falsificar significa falsear o adulterar algo, fabricar algo falso o falto de ley y piratería, robo o destrucción de los bienes de alguien. Según la Interpol, la falsificación es la infracción de los derechos de marca y la piratería la infracción de los derechos de autor. La falsificación y la piratería es un fenómeno mundial que afecta a todos los países, a unos más que a otros. Se falsifican marcas de ropa, zapatos, juguetes, dinero, bebidas, medicina y otros artículos se piratean programas informáticos, películas, música, libros, entre otros, siendo Ucrania, India, Rusia, China, así como México, Argentina y otros países latinoamericanos quienes ocupan los primeros puestos de la lista. Recientemente en la Ciudad de México, su mandatario, Miguel Ángel Mancera, presidió la inauguración de una réplica de la Capilla Sixtino ubicada en la Plaza de la República y contando con la autorización eclesial del Vaticano y se tomaron una serie de fotografías que reproducen de manera exacta la obra maestra de Miguel Ángel con 500 años de historia. La exposición será de acceso libre en la ciudad durante todo el mes de junio hasta el 25 de julio. Si bien es una réplica, no deja de ser una copia que también se puede interpretar como piratería. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.